El gobierno del PRM y de Luis Abinader tocó el 9-1-1. El 9-1-1 es un milagro de Dios, es un milagro creado en la gestión del presidente Danilo Medina, que ha salvado decenas de miles de vidas. Parecía una utopía que en la República Dominicana, un proyecto de esta naturaleza que solo se ve en las sociedades modernas y en los imperios funcionara como hasta agosto estaba funcionando el 9-1-1, como algunos lo llaman el 9-1-1. Esa institución, ese programa, semanalmente se reunían los ministros de la Presidencia, de Interior y Policía, de Salud Pública, el Procurador General de la República, y dedicaban dos horas toda la semana a monitorear, minuto tras minuto, qué ocurría, en qué tiempo llegaba. Y en esa época, cuando el 9-1-1 tardaba ocho minutos para llegar a una emergencia, era objeto de una investigación profunda. Inmediatamente, el alto mando del gobierno de Danilo Medina empeñaba todo su esfuerzo en solucionar ese problema que impidió que llegaran en menos de tres minutos a salvar vidas. En el gobierno de Luis Sabinader y del PRM, tarda entre 35 y 40 minutos para llegar cuando llega. Lo que ha provocado la muerte de importantísimas figuras y de cientos de dominicanos que con una labor efectiva del 9-1-1 hubieran podido salvar la vida. Nosotros, en el día de hoy, nos detuvimos a ver una historia que hiciera el prestigioso periódico Listín Diario, en el martes 26 de enero, que dentro de otras cosas decía lo siguiente. Hasta hace una semana, usted llamaba el 9-1-1 y conversaba con un operador quien le aseguraba que irían a controlar los ruidos en su sector o residencia. Ahora, cuando usted marca, la contestadora automática le dice que para denunciar ruido debe de darle a otra opción, opción 2, dicen ellos. Pero más adelante podemos ver que dice esa misma historia otra línea que no dice nada. Pero esta no es la única línea que parece no estar dando respuesta a las necesidades del ciudadano. La Aterico 462 gobierno creada en el mes de marzo del pasado 2020 para asistir a la población, sobre todo relacionado al COVID-19, tampoco está surtiendo el efecto. Múltiples quejas de usuarios dejan saber que no han obtenido la atención buscada. Yo quiero apelar al buen juicio, a la sensatez del presidente Luis Abinader a los fines de que no deje morir el 9-1-1. El 9-1-1 es una conquista extraordinaria del pueblo dominicano. El 9-1-1 es vida. Y los senadores que estamos aquí tenemos hijos, tenemos nietos, tenemos hermanos. El ministro de Interior y Policía ha sido recurrente en apelar a los dominicanos para que combatamos la desgracia de tantos accidentes que ocurren en la República Dominicana. Sin embargo, el instrumento más importante que tiene el gobierno para contrarretar ese flagelo es el 9-1-1 y lo está dejando morir. ¿Cuántas cosas se van a dejar morir en este gobierno? Ya no se puede hablar de la asistencia vial. Rose. Por eso cada vez que miro los muñequitos en Rose veo al gobierno de Luis Abinader. Muchísimas gracias, presidente.